Pero el Señor les dijo, Ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de robos y malicia, insensatos. Lucas 11.39.40 Lo que lastima a otros y a ti mismo es lo que sale de tu corazón, no lo que viene de afuera. Cuida tus palabras, tus gestos, tus miradas, porque pueden edificar o destruir a tus hermanos.